Presidente, le hago el recordatorio de que hace más o menos un mes, dos meses, le pedimos para que si podía hacer algo especial para los paisanos como despedida. Le habíamos pedido, ¿no? O le habían pedido una videollamada desde la Placita Olvera que usted estuvo allá. No sé si ya tenga algo planeado o cuándo podría estar. Sí, no va a haber entrevista, pero un homenaje que nosotros le ofrecemos a nuestros paisanos migrantes. Le dedicamos una mañanera a eso. Sí, que lo pueden ver. Un día se lo dedicamos a ellos, agradeciéndoles por todo lo que han hecho por México y siguen haciendo. Y les vamos a hacer un programita que les va a gustar, aquí. Nos ponemos de acuerdo, antes de irse, a ellos, que son héroes y heroínas. Y sinceramente los queremos mucho, les agradecemos todo lo que han hecho por sus familiares en México y por nuestro país. Entonces, ya para cerrar, hacemos un homenaje.